de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo te ruego hermano que ante todo se hagan oraciones y plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de estado y las demás autoridades para que podamos llevar una vida tranquila y en paz entregada a Dios y respetable en todo sentido esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre, Él también que se entregó como rescate por todos Él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido constituido digo la verdad y no miento pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad quiero pues que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración dondequiera que se encuentren levantando al cielo sus manos puras bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio cuando alzo las manos hacia tu santuario bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante el Señor es mi fuerza y mi escudo en Él confía mi corazón me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante el Señor es fuerza para su pueblo apoyo y salvación para su ungido salva a tu pueblo y bendice tu heredad sé su pastor y llévalos siempre bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante Evangelio según San Lucas en aquel tiempo cuando terminó de dirigir todas estas palabras al pueblo que escuchaba entró en Cafarnaum cierto centurión tenía enfermo a un criado que quería mucho y estaba a punto de morir como hubiese oído hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos para suplicarle que viniera a curar a su criado estos acercándose a Jesús le rogaban con insistencia diciendo merece que se lo concedas porque aprecia a nuestro pueblo y nos ha edificado la sinagoga Jesús se puso entonces en camino con ellos no estaba ya lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos para decirle Señor no te molestes pues no soy digno de que entres en mi casa por eso ni siquiera me he considerado digno de ir a ti pero di una palabra para que mi criado quede curado porque también yo que soy hombre sujeto a disciplina tengo soldados a mis órdenes y digo a este ve y va y a otro ven y viene y a mi criado haz esto y lo hace al oírlo Jesús quedó maravillado de él y volviéndose a la multitud que le seguía dijo os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande cuando los enviados regresaron a casa encontraron al criado curado y va a la multitud que le seguía y va a la multitud que le seguía y va a la multitud y va a la multitud Gracias.